Amigos de la travesía Un abierto, estamos aquí en el noticiero desde Sucumbíos y vamos a hablar con el alcalde de Putumayo sobre algunos temas algunas inquietudes que teníamos. Muy buenas noches señor alcalde, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por venir y gracias por dar información a nuestro país y al mundo y vamos a dar a conocer muchas cosas que de pronto ustedes no tenían conocimiento estamos listos y prestos para seguir conversando. Comenta un poco sobre las lagunas del Cuyabeno que mucha gente no conoce algunos aspectos que nos va a comentar usted el día de hoy. Bien, para todos y los que están escuchando este noticiero les quiero dar una información muy caliente de que prácticamente las lagunas del Cuyabeno, el 99% es del Cantón Putumayo ustedes lo miren como lo mira acá el Cantón Cuuyabeno no tiene solamente una laguna y nosotros tenemos 13 lagunas que pertenece al Cantón Putumayo y la laguna más visitada lo tenemos la laguna en Puerto Bolívar que es la Laguna Grande y como referencia nosotros tenemos tenemos la línea equinoxial que pasa por la Laguna Grande del Cantón Putumayo que es la Laguna E de Cuuyabeno las lagunas Cuuyabeno tienen el nombre por la reserva de Cuuyabeno pero netamente como vuelvo y repito de las 14 las 13 son del Cantón Putumayo para conocimiento de todos ustedes justamente amigos de la travesía y son abiertos en el noticiero es una noticia caliente como decía el señor alcalde y cuéntenos un poco es verdad que existen los delfines rosados si justamente les estoy haciendo la invitación muy pronto vamos a enlazarnos con el director para poder invitarles al Cantón Putumayo e invitarles a las lagunas del Cuuyabeno es donde que existe el delfín rosado nosotros tenemos ese animalito el único que lo tenemos aquí y prácticamente eso es la atracción para el mundo muchos turistas llegan a visitar las lagunas del Cuuyabeno y se llevan esa impresión de tener el delfín rosado como también lo tenemos del pescado el tirarucú o el panche que le llamamos ese es grande y muy rico el momento que uno se alimenta señor alcalde nosotros somos un programa de turismo también de atendimiento y quisiéramos ir justamente a hacer con usted el tema de turismo la gastronomía esperamos contar justamente con este tema de la logística para poder viajar con usted de mi parte estoy para recibirles con los brazos abiertos a todo el equipo periodístico que vengan y que informen porque usted es la parte fundamental que dan a conocer al mundo de lo que nosotros tenemos como oriente como cantón putumayo les invito y quedan cordialmente invitados para que puedan llegar a conocer mi cantón cuéntenme más o menos cuéntenme más o menos dice la equipo de producción que está grabado que vamos a asistir ¿no es cierto? pero cuéntenme también ustedes como cantón tienen la frontera Colombia pero cuéntenos un poco esto también para la exposición es el único cantón putumayo que tiene la frontera con Colombia y el Perú es el puesto del Carmen de Putumayo es un cantón muy tranquilo donde que prácticamente todos nos respetamos lo ajeno lo respeta y prácticamente vivimos en una sana paz que ustedes no tienen idea de estar en Putumayo por eso les hago la invitación vamos llevando Canal 1 en el 2000-2004 que también pensaban de que no está muy lejos pero cuando llegaron no querían salir de Putumayo ¿cuántas horas es más o menos desde Quito a Putumayo? bueno ahora que estamos dándonos la vuelta por acá por el Coca estamos teniendo más o menos unas 12 horas pero ya una vez que tengamos paso directo por el socavón automáticamente se reduce estamos hablando en carros pequeños estamos a 5 todavía estamos a 7 horas en Putumayo muchísimas gracias señor alcalde por estar con nosotros en el noticiero y amigos de la travesía y son abiertos seguimos con más muchísimas gracias gracias a ustedes gracias por venir amigos de la travesía y son abiertos estamos en el noticiero desde lago agrio señor alcalde señor alcalde Abraham Freire muy buenas noches ¿cómo está? buenas noches bienvenidos bien muy bien cuéntanos por favor para nosotros qué es lo que muestra lago agrio en el turismo en la gastronomía para Perl Pace y el mundo entero yo creo que una enorme diversidad por esa precisa razón la hemos autodenominado el cantón de colores porque tú aquí encuentras a las personas de todas las provincias una gastronomía increíble las nacionalidades el clima insisto incluso es un poco diverso más caluroso pero bastante diverso entonces acoge a todas las provincias del país pero también incluso los vecinos del país de Colombia y como entenderás incluso incluido a la gente cómo ha ido regenerando quizás una nueva forma de hablar que es un poco difícil de determinar de dónde es a veces dicen desde la costa y del otro lado entre eso pero no yo creo que la diversidad que encuentras aquí en el Cantón Aguario es lo que la hace especial lo que la hace única justamente nosotros somos el programa La Travesía es una Abierta y siempre invitamos a las personas a los alcaldes a hacer la travesía con el personal así que ¿qué podemos hacer en la Abierta con ustedes en esta visita o más adelante pero ¿qué le gustaría hacer con nosotros en la Abierta en la travesía con el personaje? Bueno tenemos algunos lugares y desgraciadamente en este momento no está funcionando el canopil del parque Perla y lo estamos estamos reestructurando algunos temas ahí si no esa podría ser una de las travesías ¿no? el canopil en la laguna del Perla atraviesa justamente toda la laguna pero si no es esa en todo caso en el recorrido que van a hacer ustedes pueden proponerle nosotros aceptamos en Cantón Laguario Muchísimas gracias estamos aquí desde el Aguario con el señor alcalde Abraham Federer un saludo para la gente que nos está mirando una invitación para que todos desde el Ecuador y del mundo puedan visitar muchas gracias muchas gracias la invitación abierta para que vengan a la ciudad de Nueva Laucha Cantón Laguario provincias y convidos con toda la garantía gente muy amable muy hermosa gente de todos lados y tenemos muchos lugares que visitar y bueno realmente mejor que lo lo hagan ustedes de forma presencial invitados Hola bienvenidos a la tierra de colores del Cantón Laguario tenemos acá el primer mirador de cristal de la Amazonía y lo tenemos aquí en Laguario así que todos ustedes invitados a que nos puedan conocer Bueno un saludo cordial a cada uno de ustedes como medios de comunicación de aquí de nuestra provincia y de la de nuestro Ecuador presentarme le saluda Wilson San Martín alcalde del Cantón Cascales de la provincia de Sucumbidos ¿Qué proyectos tiene la provincia en sí y sobre todo este sitio? Bueno el Cantón Cascales es un cantón amazónico estamos aquí proyectos hay muchos y tenemos grandes proyectos en servicios básicos el tema de agua el tema de saneamiento pero también algo importante que estamos trabajando conjuntamente con el compañero prefecto que estamos en este proyecto para la terminación de este puente sobre el río Bórico aquí en el Cantón Cascales ¿Vemos esa estructura gigante pero no es parte del puente o si es parte del puente es una obra que aún está por terminarse? Es una obra de una parte del puente que se está construyendo entonces tenemos planificado en este año y el próximo año poner presupuesto como parte del gobierno provincial conjuntamente con el gobierno municipal y de esa forma terminar este proyecto un proyecto que anhelamos muchos aquí en el Cantón Cascales hace muchos años y esperamos que en este 2024 pues se concluya esta obra en beneficio de muchos ciudadanos de aquí del Cantón y la provincia de Sucundido ¿Y la estructura con qué fin es? La estructura es con el fin de hacer el puente sobre el río Guarico un puente carrozable un puente carrozable tenemos el puente colgante que es peatonal una obra de hace muchos años gracias a un gran amigo pues de aquí de la provincia del Ecuador el Antonio Suizo que hizo un puente colgante con materiales de chatarra que son reutilizables de parte de las diferentes compañías petroleras y de esa forma un trabajo que se ha hecho mancomunadamente con los compañeros de las diferentes comunidades sin costo se ha logrado tener ese puente colgante que es peatonal y que ha beneficiado a muchos ciudadanos de aquí en el Cantón Cascales más que todo a las comunidades de aquí de la parroquia Nueva Troncal ¿Cómo se busca incentivar el turismo aquí en Cascales? si estamos tenemos un proyecto del tema turístico este puente carrozable va a ser la primera fuente donde podemos motivar el tema turístico ya teniendo este puente de una forma en todo momento que puedan cruzar los vehículos entonces de esa forma queremos hacer trabajar en el tema turístico porque en realidad aquí en la parroquia Nueva Troncal tenemos algunas lagunas donde tenemos que explotar el tema turístico a través del turismo comunitario también de las diferentes comunidades Hablamos de puentes hablamos de lagunas ¿Qué otro tipo de turismo se puede ofrecer aquí en Cascales? El turismo comunitario en realidad cada una de las comunidades aquí contamos con tres nacionalidades que es Cofán Shuarik y Quichuas que en realidad pues a través de su turismo comunitario y a través de su gastronomía pues tengan la seguridad que la ciudadanía llegue acá a cada uno de los sitios de las comunidades ¿Qué hace único este puente? Este puente en realidad va a ser un ícono para aquí el Cantón Cascales porque en realidad esta es la situación a veces aquí tenemos una gabarra que es de propiedades una competencia directa del consejo provincial pero que a veces el río crece o a veces ahora como ha pasado se robaron los motores de la gabarra entonces es un servicio que no se da entonces esto retrasa el trabajo aquí en el Cantón Cascales la ciudadanía en realidad tiene que salir a otros cantones como Cantón Laguario y Cantón Gonzalo Pizarro y Cascales quedamos aislados por no tener este servicio de este puente Cascales queda cruzando el puente ¿verdad? Cascales es parte de la parroquia Nueva Troncal es parte del Cantón Cascales tenemos aquí tres parroquias rurales como es la Nueva Troncal Sevilla y Santa Rosa de Sucumbíos y la parroquia urbana El Dorado de Cascales Gracias 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 a ustedes Amazonía con el sol de la mañana me despierto hola como están amigos nos encontramos aquí desde la provincia de Sucumbíos seguimos aquí y nos vamos a dirigir a la Cascada Cabeza del Lagarto vamos a ver porque el origen de su nombre con Don Willis de la Cascada Cabeza de la Cabeza del Lagarto un dolarito fue de la entrada hasta ahora por los momentos regresarás na 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 na